¡Gracias! ¡Gracias! Si yo fuera Él, no te dejaría un minuto, ni siquiera un segundo, de adorar. Si yo fuera Él, no te dejaría un minuto, ni siquiera un segundo, de adorar. Si yo fuera Él, no te dejaría un minuto, ni siquiera un minuto, de adorar. ¡Gracias! 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 Si yo fuera Él, no te dejaría un minuto, ni siquiera un segundo, de adorar. Si yo fuera Él, no te dejaría un minuto, ni siquiera un segundo, de adorar. Si yo fuera Él, estaría contigo en la gloria, se tendría que hacerme la historia, de lo que es el amor. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!